Tú sabes que yo estoy aquí a brinco de alegría. Yo también, yo casi estoy bailando el perrito. Señores, la Binader flexibiliza el toque de queda, que es lo que esperábamos y lo que decíamos acá la semana pasada también. No está rindiendo resultados, no es necesario, está afectando nuestra economía y ahora ha habido variaciones. De manera que de lunes a viernes a las 9 de la noche con libre tránsito hasta las 12 serían 3 horas libres para la circulación. Y de sábado y domingo, que son los fines de semana, entonces sería a las 7 de la noche con libre tránsito hasta las 10. Excelente. Sí, a mí me gustó mucho, sobre todo porque era lo que nosotros decíamos la semana pasada aquí en el programa. Ya está bueno, vamos a irnos liberando. Naturalmente, una de las cosas que me gustó del decreto 133-21 es que es obligatorio todavía seguir utilizando el distanciamiento y la mascarilla. Naturalmente. Porque también podemos irnos liberando, pero tenemos que entender que debemos de cumplir con la autoridad y que debemos de mantener el distanciamiento. Porque a la medida que mantenemos el distanciamiento y nos ponemos las mascarillas, esto va a traer como consecuencia un alejamiento más rápido de la pandemia del COVID-19. Y como decíamos la semana pasada, realmente en la medida que avanzamos con las vacunas, y qué bueno que en su discurso del pasado sábado, el presidente anunciaba que en marzo llegarán más de 2 millones de dosis para continuar con este plan masivo de vacunación. Y nosotros decíamos, y por eso yo felicito esta medida, de que en esa misma manera había que ir desmontando de manera gradual el toque de queda. Yo veo como un alivio para los negocios que realmente necesitaban que se aumentara un poquito más el horario, porque la verdad que había muchos negocios que permanecían abiertos para no cerrar de manera definitiva. Bueno, para mí eso sigue siendo un disparate. Y les voy a decir por qué. Lamento no estar de acuerdo con ustedes, pero bueno. Un toque de queda que los fines de semana inicia a las 7 de la noche. Un toque de queda que es una hora más, dos horas más nada más. El que sale de su casa a cenar, por ejemplo, está llegando a las 7 y media a la cena, o a las 8. No le da tiempo a pedir ni a ordenar. Eso debió ser hasta las 10 y media, a las 11 de la noche. Además, todo el que está y no puede justificar, fuera de su casa, después de las 12 de la noche, hay que ver que busquen en el medio. Entonces eso puede dejarse ya extendido hasta las 5. Quiten eso ya. Eso no se va a pegar a esa hora de la noche. Que lo quiten definitivamente. Además, no solamente eso, sino también que no se está cumpliendo. ¿Y quién es que está cumpliendo eso? No, y no solamente que no se está cumpliendo. ¿Quién está regulando eso? Porque tampoco tú ves que te están llamando la presión de la calle. Pero, Yanilda, ¿cuándo tú has visto una patrulla después de las 11 de la noche en la calle? Nunca jamás. No, y verdaderamente que yo soy partidaria de que lo quiten definitivamente. Pero, como se ha estado haciendo de manera paulatina para ver el comportamiento del virus, porque ahora fue que llegaron la vacuna, hay que respetar las decisiones del gobierno. No lo respetamos, pero... Sin embargo, yo no creo que eso funcione. Por mí lo quitan ahora mismo y yo sé que eso no da para nada. Al igual que Yanilda, que Lanti y que Morota, esta mesa está de acuerdo en la eliminación del toque de queda. Ahora, lo que nosotros sí felicitamos es que por lo menos se extendiera un poquito más, porque la verdad que la gente está hastiada ya. Pero yo lo digo porque es que, fíjate, por ejemplo, y yo puedo hablar por la zona norte. En la zona norte se da un fosforeo, las patrullas salen de... y se dejan ver, después la gente hace lo que se le venga en gana. Después de las tres horas que le toca por... Pero, ¿cuántas personas tú estás escuchando decir que están apresando por el toque de queda? No, ya no. Y eso se cayó. Entonces, ya se cayó, ni tienen la capacidad para apresarlo. Tampoco. ¿Sabe dónde está el contagio? Bueno, que planifiquen un poquito mejor el asunto de la vacunación. Porque tú estás viendo a todos, en su gran mayoría, a nuestros adultos mayores, aglomerados en los puestos de vacunación, desesperados de pie porque no se han planificado bien para ese plan de vacunación. Y tú sabes que sí me preocupa, la antigua, que no he visto, como por parte del ministerio, no he visto una política de que se vaya realmente a disminuir ese tipo de aglomeraciones. No hemos visto por parte del ministerio un plan real para ese plan de vacunación. Se anunciaron los puestos. Bueno, pero la gente acude allí, pero sin ningún tipo de control para nada. Eso sí me preocupa y lo vi en todo el país. Ahora, ¿ustedes saben qué se desprende de esta flexibilización del toque de queda? Una gran reactivación económica, dinamismo económico. Y eso es lo que se espera. Por eso, yo que soy una mujer trabajadora motivada, que conozco tanta gente trabajadora y con el deseo de tirar para adelante, y esto lo tenía frenado, hoy se levantaron con un ánimo distinto, con esperanza, con motivación, con deseo de tirar para adelante, que lo han tenido, pero se lo tenían agarrado. Porque con esta limitación no es fácil. Tú dices, bueno, abro el negocio. ¿Qué gasto tengo al abrir este negocio? Pero, ¿vale la pena realmente mantenerlo abierto? Porque era más rápido lo que tenían que cerrarlo. O sea, no le daba tiempo ni siquiera a producir cuando la gente llegaba a un negocio en particular. Importante, importante, Yanilda. Y esto a todo aquel que nos está viendo, que son mucha gente y que nos está siguiendo vía las plataformas digitales. Óyame, señores. Para mantener de manera gradual el desmonte del toque de queda, se necesita responsabilidad. Óyame bien, usted que me está viendo. Para mantener y poder eliminar este jodido toque de queda, necesitamos que usted como ciudadano cumpla también con su papel. Lo primero que saben que ya es tiempo de desmontar el toque de queda es el Estado Dominicano. Y el Consejo que se reúne para dar las declaraciones en el aspecto salud. Ahora bien, Moronta, ahora bien. ¿Qué es lo que pasa? La incapacidad que ha mostrado el actual jefe de la policía. La incapacidad que ha mostrado en las regiones las dependencias de la policía para el manejo en las calles. Se sienten incompetentes. Ellos saben que va a haber más tránsito, posiblemente más accidentes, más gente en la calle. Y no tienen la logística para enfrentarse a esa situación. Que dejen el miedo y que abran el país para que florezca la economía, definitivamente. Es importante que tomemos en cuenta la responsabilidad de cada uno de nosotros como ciudadanos. Eso va a ser determinante. Eso sí es verdad. Porque nosotros no tenemos que estar contando con policía para no contagiarnos. No, ahí sí. ¿Se entiende? Ahí sí. Y hay que recordar, Moronta, que ya esta misma medida ya la tuvimos y hubo que retroceder. Por eso hablo del papel que debe jugar el ciudadano y los dueños del negocio. Va a ser diferente. Como los casos van bajando, esperemos que sea diferente a la otra ocasión.